Recuerdo cuando te marchaste, un sufrimiento me quedó Recuerdo cuando te marchaste, mi corazón te lloró Tu capricho dominó Que capricho, que capricho, que caprichosa Yo no sé cómo entenderte Por capricho, por capricho y por vanidosa Ya verás, vas a perderte Recuerdo cuando te marchaste, un sufrimiento me quedó Recuerdo cuando te marchaste, mi corazón te lloró Tu capricho dominó Que capricho, que capricho, que caprichosa Yo no sé cómo entenderte Por capricho, por capricho y por vanidosa Ya verás, vas a perderte Pero que caprichosa eres Yo no sé ni lo que quieres Pero que caprichosa eres Yo no sé ni lo que quieres Y te vas a quedar con tu capricho Que caprichosa, que caprichosa, que vanidosa Y te vas a quedar con tu capricho Que caprichosa, que vanidosa Y te vas a quedar con tu capricho Y te vas a quedar con tu capricho Que caprichosa, que vanidosa Y te vas a quedar con tu capricho Que caprichosa, que vanidosa Y te vas a quedar con con tu capricho Y te vas a quedar con tu capricho Que capricho, que no siquiera Me quedan con tu capricho Que caprichosa, que una pequeña pequeña pequeña